Supongamos que soy hombre, supongamos que tengo 24 años, supongamos que vivo en la zona conurbada de alguna ciudad de la República Mexicana, supongamos que el ingreso monetario de mi familia nos sitúa en el estrato socioeconómico mediano-bajo, supongamos que no he hecho efectivo mi derecho a la educación después de haber concluido la escuela secundaria. Supongamos que a la pregunta 2E de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2011, contesté, ya fuera la opción 6 o la opción 9, dejando en claro que no cumplo con un rol identificable en mi hogar y que no estoy ausente de manera temporal del trabajo, no vivo de ningún tipo de pensión o indemnización, no soy estudiante, no me dedico a caseres domésticos y además a la pregunta 2F, si es que no evadí responder, contesté que no tengo necesidad ni deseos de trabajar. Supongamos que pertenezco a ese etéreo 10% de los 4 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad no disponibles para el trabajo. Supongamos que sí, soy un nini, eso dice la estadística, no participo en ningún proceso de transformación de los materiales de la naturaleza bajo forma útil para la vida de nuestra especie, ni realizo bajo las reglas del método científico investigaciones que generen conocimiento. No trabajo, tampoco estudio. Y, como este país, vivo de milagro, con mi madre viéndome de reojo cuando me termino el último bistec del refri, con mi padre preguntando en voz baja por el cambio del recibo de la luz que me mandó apagar, con mi hermana ofreciéndome elegir un par de tenis en el catálogo de calzado que comercializa en la oficina donde contesta llamadas y anuncia a los visitantes. No, no son necesarios los adjetivos, no esta noche, no es necesario que me digas qué dijeron en tu casa, porque mi trabajo, supongamos, esté en tu cuerpo y mis lecciones en tu boca. Tu mamá no me quiere, pues dice que soy un vago, dice que soy un pelado y un barbaján. Supongamos que soy hombre y que tengo 24 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!